Vamos a iniciar de inmediato con la Procuraduría General de la República que ya notificó a los imputados en el caso Odebrecht mientras que el movimiento Marcha Verde se mantiene en el campamento de rebeldía. Si le dice aquí no trabajó el tema, nos cuenta más. Cada uno de los imputados del caso de corrupción tiene en sus manos la notificación de la acusación del Ministerio Público. Ángel Rondón, Rijo y Víctor Díaz Rúa fueron los primeros en recibirla. Ahora es el juez que tiene que fijar la fecha de apertura de la audiencia preliminar. Los Verdes se mantienen en campamento en las proximidades del Ministerio Público. Que Marcha Verde la quiere canalizar a través del campamento para que decirle al gobierno de Danilo Medina que en este país hay mucha gente que le duele el país, hay mucha gente que se resiste a ser manejado por una mafia delincuente que se ha apoderado de las instituciones del Estado Dominicano. Evidentemente se orienta a garantizar la impunidad, a blindar a los corruptos que han despalcado al pueblo dominicano, al Estado Dominicano. Adelantaron que sólo levantarán la manifestación si se crea una comisión integral para investigar el expediente. Integrar significa que incluya a todos los funcionarios y legisladores involucrados en la aprobación de la obra más grande que está incluida. Porque lo único que le falta al gobierno es, y a las élites cómplices de este país, es que le pidan al Papa que venga para que Santigüe a Punta Catalina. En la Procuraduría se mantiene un amplio dispositivo de seguridad y la calle del frente es cerrada. Si la dice aquí no les informo.